¡Hola, hola! Bienvenidos un día más a mi canal. Para el día de hoy les traigo el tutorial de este personaje, Virul Yuz. Espero haberlo pronunciado bien. Si es que no, me disculpan. Y bueno, este personaje lo realizo porque hace muy poco salió la película número 2. Y quise hacerlo ya que por la fecha que estamos estoy haciendo proyectos para Halloween y encaja perfecto para poder realizarlo en estas fechas. Así que bueno, mide exactamente 18 centímetros, está tejido con crochet 2.0, grosor de hilo de 1 milímetro. Lo pueden tejer obviamente con otro material, pero tener en cuenta que también va a cambiar su tamaño de acuerdo al grosor del material que utilicemos. Los colores que vamos a utilizar son negro, blanco, hilo de bordar negro para hacer los detalles de la chaqueta y el pantalón. También en la parte del ojo. Y vamos a hacer también la corbata con fieltro negro. Para el cabello yo utilicé verde pistacho oscuro. También es el mismo que usé para las cejas. Vamos a usar ojos de seguridad de 10 milímetros. También un poco de sombra o algún tipo de color para poder agregarle en los ojos. Vamos a usar también un soporte para la cabeza, ya sea un palito de madera, puede ser una barra de silicona, lo que a ustedes más les acomode. Así es como se ve por la parte trasera. También obviamente vamos a utilizar relleno sintético. Así que bueno, sin nada más que agregar, vamos ahora al paso a paso. Bien, vamos a comenzar trabajando con el hilo negro. Primero, primeramente tejemos lo que son los zapatos y voy a realizar un nudo corredizo. Ya tengo mi nudo corredizo, voy a ajustar y ahora voy a tejer 6 cadenas. El nudo corredizo no cuenta como primera cadena, ya para que lo tengan en cuenta. Luego de eso tejen 6 cadenas. Una vez que termino voy a contar esta la del crochet, yo la suelo contar como la primera. Entonces yo gancho en la tercera. Si no contaran esta del crochet, sería en la segunda cadena. Ya, vamos ahora a trabajar el primer punto bajo, pero voy a tomar por detrás de las cadenas. Ya ahí se nos forma como una hebrita y voy a ir trabajando por la parte de atrás. Ya que de esa forma la suela del zapato queda más cerrada. Voy a marcar el primer punto. Y aquí mismo, donde ya tejí este punto bajo, realizo otro punto bajo. Y de esta forma ya tengo el primer aumento al inicio. Ahora voy a tejer 3 puntos bajos, 1 en cada cadena. Y recordar que estoy trabajando por la parte de atrás. Ahora en la última cadena tejemos un aumento. Bien, ya tenemos un lado de las cadenas trabajado. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a hacer un aumento, 3 puntos bajos, 1 aumento. Entonces aquí mismo, donde ya tejemos el aumento, volvemos a realizar un aumento. Y se nos formarán 4 puntos en esta última cadena que está bien. Ya. Ahora vamos a tejer 3 puntos bajos. Y a medida que avanzo voy a esconder también la colita del hilo negro que me va quedando del inicio. Luego de los 3 puntos bajos, tejemos un aumento para finalizar entonces nuestra primera vuelta. Con un total de 14 puntos. Ya, eso es lo que tenemos en esta vuelta número 1. Vamos ahora a pasar a la vuelta 2. Donde al inicio vamos a tejer un punto bajo. Ya, realizo un punto bajo. Lo marco como siempre en mi inicio de vuelta. Y ahora voy a tejer un punto, un aumento. Y esa secuencia la voy a repetir 6 veces. No tiene nada que ver este punto que hicimos. Ya. Realizo el punto al inicio. Y luego hago un punto, un aumento por 6 veces. Termino la secuencia y finalizo luego de la secuencia con un punto bajo. Al igual que el inicio hicimos un punto bajo. Luego la secuencia de un punto bajo. Luego de terminar esa secuencia termino con un punto también. Y la vuelta la finalizo con 20 puntos. Ahora, en la vuelta 3 vamos a tejer estos 20 puntos bajos. Trabajando un punto bajo sobre cada punto bajo. Pero tomando la hebra trasera de cada uno de los puntos. Para que así de esa forma se forme la parte de la suela y quede más plana. Vamos ahora por la vuelta que nos sigue. La vuelta 4. Y en la vuelta 4 también vamos a tejer los mismos 20 puntos bajos. Pero ya vamos a tomar los puntos normalmente. No como la vuelta anterior que trabajamos por la hebra trasera. En esta vuelta número 4 se teje un punto bajo sobre cada punto bajo normalmente. Vamos ahora por la vuelta 5. En esta vuelta vamos a comenzar a formar la parte del zapatito. Vamos a partir tejiendo 4 puntos bajos al inicio. Tengo el punto 1, realizo el punto 2, punto 3 y el punto 4. Luego de esto voy a disminuir por 6 veces seguidas. Ya vamos a hacer disminución por 6 veces. Ya tengo disminución 1. La número 2. Disminución 3. 4. 5. Y la disminución número 6. Luego de esto termino tejiendo 4 puntos bajos. Y esta vuelta la finalizo con 14 puntos. Y vamos ahora por la vuelta 6, donde comenzamos tejiendo al inicio 5 puntos bajos. Luego de los 5 puntos bajos realizamos 2 disminuciones seguidas. Tengo una disminución y realizo aquí la segunda. Y luego de esto termino la vuelta tejiendo 5 puntos bajos. Y en total tendremos 12 puntos al finalizar. Último punto no lo cerramos con el tono negro. Lo vamos a cerrar con el color blanco. Ya que aquí vamos a hacer cambio de color. Ya cerramos el último punto de la vuelta 6. Y en la vuelta 7 vamos a tejer los 12 puntos. Pero tomando por la hebra trasera de cada uno de los puntos. Ya lo que ya pueden hacer en esta parte es cortar el hilo y atar los colores. Ya que no vamos a usar más el tono negro. Y vamos a tejer los 12 puntos bajos en esta vuelta 7 por la hebra de atrás. Y vamos a tejer los 12 puntos bajos. Bien, ahora vamos a pasar a la vuelta 8. Y lo que haremos en la vuelta 8 será tejer los 12 puntos bajos. Pero ya tomando normalmente. Y tejeremos los 12 puntos de la vuelta 8 a la vuelta número 19. Ese va a ser el largo total de la pierna. Entonces tejemos de la vuelta 8 a la 19. Trabajando los 12 puntos bajos. Miren, ya terminé de tejer hasta la vuelta 19. Trabajando los 12 puntos bajos. Y vamos a realizar un detalle en la parte del piecito. Ya de este patrón tienen que hacer otro exactamente igual. Donde en uno de ellos van a cortar el hilo. Y en el otro mantenemos para hacer la unión de las piernas. Ya vamos a realizar un detalle que ya lo tengo hecho acá en esta piernita. Que corte el hilo. Y lo mismo vamos a repetir en la otra pierna. Dejo en espera. Voy a tomar de esta forma lo que es la parte de la pierna. Y vamos a trabajar esas hebritas que dejamos al ir tejiendo por la hebra trasera. Que fue en la vuelta 3. Vamos a enganchar por la parte justo como del talón. Tomamos hilo. Dejamos una cantidad de hilo al inicio. Una colita de hilo. Realizamos un nudo corredizo. Y vamos a pasar este nudo corredizo por la hebrita. Ya por una de las hebras. Ahora lo que yo voy a hacer es tejer puntos rasos o deslizados por cada una de estas hebritas que quedaron. Que en total son 20. La primera no la conté donde enganché. Así que voy a hacer luego al finalizar la número 20 ahí. Vamos tejiendo puntos deslizados hasta completar todos los puntos. Realizo el último punto deslizado donde inicié. Y de esta forma ahora lo que voy a hacer es cortar el hilo dejando casi la misma cantidad que dejé al inicio. Voy a tirar y en esta parte enhebramos aguja. Y voy a pasar aquí al ladito. Tratando de que esta parte se vea bien bonita. Y voy a realizar un nudo con el hilo del inicio. Voy a hacer dos nudos bien apretados para que así se vean bien chiquititos. Y de esa forma voy ahora a perder el hilo hacia el zapatito. Y bueno ya de esta forma estamos listos con este detalle que le da más forma a lo que es el zapato. Es algo que tienen que repetir obviamente en ambas piernas. Y pasaríamos ahora a la unión. Miren vamos a hacer ahora lo que es la unión de las piernas que corresponde ya a la vuelta número 20. Yo lo que hice fue rellenar lo que es ya el zapatito y parte de la pierna. Y la unión la vamos a hacer de la siguiente manera para que así vayamos marcando las vueltas por la parte de la espalda. Ya entonces aquí es muy importante que ustedes se fijen donde les marca derechito la pierna para hacer la unión. Ya que para algunas personas se inclina más el tejido, para otras se inclina menos. Y en esta parte donde voy a unir voy a tejer yo 6 puntos bajos. Ya porque ahí me marca que la unión está derecha. Si a ustedes se les inclina más el tejido tal vez menos. Puedan tejer más puntos que yo o tal vez menos. Pero en mi caso yo voy a tejer 6 puntos bajos y voy a hacer la unión. Luego de tejer los puntos necesarios vamos a realizar 2 cadenas. Estas no tienen que ser tan apretadas. Y vamos a unir en la piernita justo donde nos marca como les digo que está derechita la pierna. Vamos a hacer el primer punto bajo que ya corresponde a la vuelta 20. Y aquí vamos a tejer los 12 puntos de esta pierna. Ya tenemos el primero y a medida que avancemos vamos a esconder la colita del hilo que nos resta. Luego de los 12 puntos bajos tejemos 2 puntos bajos, 1 en cada cadena. Y luego pasaremos ya a tejer los 12 puntos de la siguiente pierna. Ahora tejemos los 12 puntos de la piernita de acá. Ahora tejemos las 2 cadenas nuevamente realizando 2 puntos bajos. Y de esta forma terminamos la vuelta número 20 con un total de 28 puntos bajos. Ya que corresponden a 12 puntos de cada pierna. Las 2 cadenas que tejimos por 2 lados nos dieron 4 puntos más. Y todo eso nos suma 28. Y ahora vamos a hacer el primer punto que ya corresponde a la vuelta 21. Aquí ya lo comienzo a marcar. Y vamos a tejer los 28 puntos de la vuelta 21 a la vuelta 24. Y también recordar rellenar a medida que avanza. Ya terminé de tejer hasta la vuelta 24 los 28 puntos. Y ahora en la vuelta 25 vamos a hacer disminución. En esta vuelta vamos a tejer la secuencia de 5 puntos bajos, una disminución. Vamos a realizar esta secuencia por 4 veces en la vuelta y al finalizar vamos a tener 24 puntos bajos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es para la vuelta 26 tejer los puntos, los mismos 24 puntos pero tomando por la hebra trasera. Ya de esta forma vamos a crear una división entre el pantalón y digamos como la camisa. Ya, así que vamos tejiendo los 24 puntos bajos por la hebra trasera. Recordar también que a medida que ustedes van tejiendo tienen que ir rellenando el amigurumi. Ya, tienen que ir echando relleno a medida que avancen para que así les vaya quedando bien. Y finalizo mi vuelta. Ahora, la vuelta 27 vamos a tomar los puntos ya normalmente y vamos a tejer de la vuelta 27 a la vuelta 32 trabajando un punto bajo sobre cada punto bajo. O sea, vamos a tejer los 24 puntos de la vuelta 27 a la 32. Ya terminé mis vueltas y ahora en la vuelta 33 voy a volver a disminuir y en esta vuelta voy a realizar la secuencia de 2 puntos bajos, una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir por toda la vuelta un total de 6 veces y al finalizar tendremos 18 puntos bajos. Vamos a tejer 2 puntos, una disminución. Así nos vamos hasta completar. Bien, ahora para la vuelta que nos sigue en la vuelta 34 simplemente vamos a tejer un punto bajo sobre cada punto bajo. O sea, vamos a tejer los 18 puntos que acabamos de generar. Bien, vamos ahora por la vuelta 35. En la vuelta 35 la secuencia que vamos a realizar será tejer un punto bajo, una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir por toda la vuelta un total de 6 veces y al finalizar tendremos 12 puntos bajos. Bien. Bien, vamos ahora por la primera vuelta que corresponde a la parte del cuello. Ya es la vuelta que nos sigue, la vuelta 36. Vamos a tejer los mismos 12 puntos, pero vamos a tejerlo trabajando por la hebra trasera de cada uno de los puntos. Ya para que así nos vaya quedando un borde, una separación entre la parte de la camisa y el cuello. Y también eso nos va a permitir luego realizar el cuello de la camisa. Así que vuelta número 36, tejemos los 12 puntos por la hebra trasera. Ahora lo que vamos a hacer es tejer dos vueltas trabajando los 12 puntos que son dos vueltas más que corresponden al cuello. Vamos a tejer vuelta 37 y 38, trabajando un punto bajo sobre cada punto bajo. Vamos a tomar normalmente los puntos. Miren, ya terminé de tejer las dos vueltas que necesitaba. Voy a dejar en espera y vamos a trabajar lo que es el cuello de la camisa trabajando en estas hebras. Ya vamos a tomar de esta forma lo que es el cuerpo y vamos a buscar, guiándonos por la parte de en medio de las piernas, los dos puntos más centrales y en eso vamos a trabajar. Ya vamos a enganchar primeramente lo que es el punto, de los dos puntos que vamos a ubicar, el punto de la izquierda es el que vamos a enganchar. Con hilo blanco realicé un nudo corredizo, dejando una colita de hilo, ya no dejando tan cortito y voy a pasar el nudo corredizo por la hebrita que les mencioné. Voy a tejer dos cadenas y voy a hacer un punto alto en esta misma hebra que ingresé. Realizo el punto alto y ahora voy a tejer 10 puntos bajos. Luego de tejer los 10 puntos bajos voy a hacer ahora en la última hebrita un punto alto, dos cadenas y cierro aquí con un punto deslizado en la misma parte. Ya de esta forma terminamos el cuello así mismo como lo comenzamos para que así nos quede lo más parecido posible. Vamos a cortar el hilo y a tirar. Y en esta parte voy a anudar las dos hebritas, ya. Voy a anudar las dos hebritas y voy a perder luego con la aguja hacia adentro del mismo cuerpo. Antes de esconder los hilos les voy a mostrar la ubicación y también cómo realizar los brazos. Ya para los brazos solamente explicación ya que tienen muy pocos puntos y están tejidos con un solo tono. Para poder realizar los brazos van a hacer un anillo mágico de 7 puntos bajos y luego van a tejer estos 7 puntos bajos de la vuelta 2 a la vuelta 14. Ya también van a ir rellenando a medida que avancen y dejan hilo suficiente para poder coser los brazos. La ubicación de los brazos será alínea con la pierna y los vamos a ubicar entre la vuelta 34 y 35. Ya esa va a ser la ubicación. Siempre si ustedes quieren colocarlos también un poquito más arriba también lo pueden realizar. Ya pero entre la vuelta 34 y 35 es una buena posición para que igual queden los bracitos. El patrón ya los deben estar viendo arriba escrito y vamos ahora a seguir con las vueltas de la cabeza. Yo no los voy a coser los brazos aún pero si ustedes quieren hacerlo ya tienen la ubicación. Bien vamos ahora a retomar nuestras vueltas. Recordar que el cuello tejimos hasta la vuelta 38 trabajando los 12 puntos. Y ahora vamos a tejer la primera vuelta de la cabeza que es la vuelta 39. En la vuelta 39 vamos a tejer aumento en cada uno de estos 12 puntos. Realizando 2 puntos bajos sobre cada punto bajo pasaremos de tener 12 a tener 24 al finalizar esta vuelta. Bien vamos ahora a pasar a la vuelta 40. En la vuelta 40 vamos a tejer la secuencia de 3 puntos bajos un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir por toda la vuelta un total de 6 veces. Y al finalizar vamos a tener 30 puntos bajos. Ya vamos tejiendo 3 puntos un aumento. Así nos vamos hasta completar. Vamos ahora por la vuelta 41. En esta vuelta al inicio tejeremos 2 puntos bajos un aumento. Ya tengo el punto 1. Realizo el punto 2. Y luego de esto un aumento. Y ahora vamos a repetir la secuencia de 4 puntos bajos un aumento. Y vamos a repetir la secuencia 5 veces. 4 puntos un aumento por 5 veces. Bien. Luego del último aumento de la secuencia terminamos tejiendo 2 puntos bajos y esta vuelta la finalizamos con un total de 36 puntos. Y ahora para la vuelta 42 vamos a realizar la secuencia de 5 puntos bajos un aumento. Vamos a repetir la secuencia por 6 veces en total. Y al finalizar tendremos 42 puntos. Bien, ahora vamos a pasar a la última vuelta de aumentos en la cabeza que es la vuelta 43. En la vuelta 43 al inicio tejemos 3 puntos un aumento. Ya tengo el punto 3. Ahora me corresponde el aumento. Y luego de esto tejemos 6 puntos bajos un aumento. Y repetimos 5 veces la secuencia. 5 puntos bajos un aumento. Realizo el último aumento de la secuencia. Y luego de esto terminamos tejiendo 3 puntos bajos. Y en total esta vuelta la finalizamos con 48 puntos. Bien, lo que vamos a hacer ahora es tejer estos 48 puntos de la vuelta 44 que nos corresponde ahora hasta la vuelta 54. También en esta parte si aún no rellenan mucho el cuerpo rellenenlo y también coloquen un soporte para la cabeza. Ya para que así el amigurumi con el tiempo no se vea como triste. Ya es importante pueden colocar palito de madera o lo que ustedes les acomode. Avanzamos con las vueltas. Bien, ya terminé de tejer hasta la vuelta 54 trabajando los 48 puntos. Deje en espera porque de la parte de enfrente ya tengo la ubicación de los ojos marcada con alfileres. Ya la ubicación va a ser entre la vuelta 48 y 49 a 8 puntos de separación de un alfiler al otro. Ya márquenlo con alfileres en la ubicación que yo les doy. No coloquen el ojo de seguridad y luego hacia el lado van a contar los 8 puntos porque va a cambiar la separación de ojos. Ya márquenlo con alfileres y los ojitos que vamos a utilizar son de 10 milímetros. Ya ojitos de seguridad. Ya nuevamente la ubicación vuelta 48 y 49 a 8 puntos de separación. Una vez ya con los ojitos ubicados vamos ahora a seguir con las vueltas. Ya yo por la parte de adentro ya coloqué el soporte para la cabeza, coloqué un palito de madera. Y luego a medida que avanzamos rellenamos la cabeza, ya dejando el soporte lo más central posible. Vuelta 55 vamos a tejer al inicio 3 puntos bajos, una disminución. Dejo el punto 2, punto número 3 y ahora me toca hacer una disminución. Luego de esto voy a tejer la secuencia de 6 puntos bajos, una disminución y voy a repetir la secuencia 5 veces. 6 puntos, una disminución por 5 veces. Última disminución de la secuencia y luego de esto termino tejiendo 3 puntos bajos y esta vuelta la finalizamos con un total de 42 puntos bajos. Vamos ahora a pasar a la vuelta 56 donde vamos a realizar la secuencia de 5 puntos bajos, una disminución. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta un total de 6 veces y al finalizar tendremos 36 puntos bajos, ya 5 puntos, una disminución. Así nos vamos hasta completar la vuelta. Siguiente vuelta, vuelta número 57. En esta vuelta al inicio tejeremos 2 puntos bajos, una disminución. Ya tengo el primer punto, realizo el punto 2 y luego de esto tejo una disminución. Y ahora vamos a realizar secuencia de 4 puntos bajos, una disminución y vamos a repetir esta secuencia 5 veces. Luego de la última disminución terminamos tejiendo 2 puntos bajos y esta vuelta la finalizamos con 30 puntos. Ahora en la vuelta 58 vamos a tejer la secuencia de 3 puntos bajos, una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces en la vuelta y al finalizar tendremos 24 puntos bajos. También al finalizar la vuelta voy a rellenar la cabeza, así que si ustedes aún no lo han hecho les sugiero ya rellenar. Bien, ya terminé mi vuelta y rellené la cabeza, ahora vamos por la vuelta 59 donde vamos a realizar la secuencia de 2 puntos bajos, una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir por toda la vuelta un total de 6 veces y al finalizar tendremos 18 puntos bajos. Bien, ahora nos quedan 2 vueltas para finalizar y en ambas vueltas realizamos la misma secuencia. En la vuelta 60 tejemos 1 punto, una disminución, repetimos 6 veces la secuencia tendremos 12 y en la vuelta 61 nuevamente 1 punto, una disminución, pero la repetimos 4 veces y al finalizar tendremos 8 puntos. Miren, en esta parte ya terminé de hacer las 2 vueltas, ahora lo que voy a hacer es cortar el hilo y enhebrar la aguja para cerrar esta pieza tomando solamente la hebra exterior de cada uno de los puntos. Una vez que cierro el orificio voy a pasar aquí al ladito y voy a tirar un poco más, voy a hacer 1 o 2 nudos, bueno yo en general hago 2 nuditos, tomando 1 de los puntos para así asegurarme en esta parte, para que así quede más cerrado y después el cabello también va a tapar si es que llegase a ver algún nudito, ya. Voy a hacer 2 nudos y luego voy a perder hacia la misma cabeza. Ya este es mi segundo nudo así que ahora simplemente voy a perder el hilo hacia alguna parte. Bien, y de esta forma ya estamos listos con el cuerpo completo, yo ahora lo que voy a hacer es coser los bracitos en la ubicación que ya les mencioné, así que hasta aquí dejamos la primera parte, nos vemos ahora en la parte 2.